En el primer día de clases del año escolar 2019, el gobernador regional de Ancash, Juan Carlos Murillo Ulloa, llegó a Chimbote para anunciar la reconstrucción de la Institución Educativa Politécnico Nacional del Santa. Bueno, vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer un proyecto de modernización, vamos a remodelar toda la infraestructura educativa y vamos a hacer un nuevo colegio, con nuevos talleres también y con equipos modernos. El gobernador indicó que su gestión trabajará en la formulación de un expediente general, pero que la ejecución será por etapas. Su propuesta es remodelar equipos para los talleres escolares e implementar nuevos ambientes. Bueno, este es un nuevo proyecto, un nuevo estudio que se tiene que realizar, donde tenemos al principio que este es un colegio técnico y como es un colegio técnico, pues tenemos que darle la calidad de ser técnico, para eso tenemos que remodelar equipos que le falta torno, le falta pues máquina de soldar, le falta pues una nueva máquina de fundadora, ahora ya cambiaron los tiempos, son equipos de muchos años antiguos, pero ahora justamente le toca pues modernizarse. Juan Carlos Murillo también reconoció que en Ancash son varios los planteles que requieren remodelación. En esa línea dijo que visitará varios planteles educativos para conocer in situ la situación de cada uno. Hay muchos colegios que nos faltan, que nos falta mejorar, hay muchos colegios, por eso este es uno que no ha ido imprevisto y justamente eso nosotros queremos justamente seguir visitando, inspeccionando con la finalidad pues porque hay unos presupuestos que le está dando el mismo gobierno directamente a los directores para que les pinten, para que hagan mantenimiento y son 19 millones que ha llegado a la región Ancash. El gobernador regional dio estas declaraciones al participar de una ceremonia de apertura del año escolar en el Colegio Politécnico Nacional del Sante en Chimbote cerca de la una de la tarde. Por la mañana estuvo en la ceremonia de apertura de la institución educativa Santa Rosa de Viterbo en Huaraz donde también se comprometió a reconstruir la infraestructura.